hola mis bellas armes bienvenidas a mi canal les saluda mia rodríguez espero les guste el nuevo vídeo los bellos bandam de bts en el concierto global citizen live 2021 del kpop también fueron una de las estrellas más importantes en el gran concierto benéfico de global citizen 2021 el cual se llevó a cabo este 25 de septiembre del 2021 los idols hicieron su participación en el evento desde seúl el global citizen live es una gran misión mundial con la mira a defender el planeta vencer la pobreza desde los seis continentes dicho evento fue transmisión global citizen live de 24 horas único en una generación que se lleva a cabo en emblemáticos lugares de todo el mundo y con eso son incluidos lagos y ríos nuestros bellos soles fueron un gran impacto importante del concierto global citizen 2021 el 25 de septiembre y al cual fue una gran parte de las estrellas bueno espero les haya gustado el nuevo vídeo mis bellas armes espero me apoyen me compartan me regales tu like y si no te has suscrito te invito a suscribirte a darle like activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación